Hola, buenas noches. Otra noche en Los Picantes. Esta vez les traemos cervezas Antares. En este caso vamos a estar probando exactamente 6 variedades de cerveza Antares. Si esto tiene buena aceptación, continuaremos con otras variedades. ¿Qué vamos a estar filmando el día de hoy? Vamos a estar filmando la Colch, la Ipa, la Caravana, la Honey, Playa Grande y finalmente la Scotch. Bueno, vamos a arrancar con Caravana. Esta es particularmente una sesión Ipa y según lo que comentan acá es que cuando llega la primavera es una cerveza refrescante para pedalear en Mar del Plata. En este caso nos encontramos con un 4.2% de volumen alcohólico, así que vamos a ver qué nos ofrece. Tenemos un dorado brillante, muy buena carbonatación, espuma blanca abundante. Tenemos un olor cítrico, tenemos un muy buen aroma frutal, delicioso aroma frutal. Me sorprende, la verdad. No esperaba tanta potencia en su aroma. Vamos a ver qué tal está. Es una Ipa suavecita, no tenemos mucho amargor, se deja tomar. Es decir que no vamos a encontrar por menos mucho alcohol, no se siente demasiado, tenemos 4.2% así que no es tanto y no hay mucho amargor tampoco. Está presente ese gusto cítrico que se puede esperar. Podríamos decir, por el gusto que nos queda al final, que es refrescante. En definitiva no tenemos ese poder de amargor en la garganta, así que es una Ipa refrescante. Si estás buscando una Ipa con su poder clásico, esta no sería la opción. Si estás buscando una Ipa más suavecita, por ahí esta te puede gustar. Por ahí esta te voy a gustar. Vamos con la Honey Beer. En este caso claramente tenemos una cerveza de miel. Estamos hablando de 7.5 de volumen alcohólico, bastante alcohólica. Acá Talás nos cuenta una historia sobre el tema de la cerveza de miel y el concepto de luna de miel. Esto ya lo comentamos en un video, particularmente le grabamos un video de esta cerveza, lo podés ver acá. Tenemos un dorado más oscuro, tirando ámbar, buena carbonatación, espuma blanca abundante. Se siente muchísimo el aroma a miel, se siente ese dulzor. No cabe duda de que es una cerveza de miel. A pesar de tener tanto alcohol, no se le siente. Está bien tapado por el dulzor que trae esta cerveza. No es un dulzor intenso. Dentro de lo que vendría a ser el mercado de Honey que tenemos nosotros acá en Argentina, hay otras cervezas más dulces. Digamos que está nivelado. Me gusta. No es un estilo que consuma demasiado, pero me parece que dentro de lo que es Honey es una buena exponente. Bien, continuamos con Playa Grande. Acá tenemos un pequeño temilla, tenemos una rubia de trigo, dice que tenemos naranja y jengibre. Acá para mí tenemos el tema porque particularmente no me suelen gustar demasiado las cervezas de trigo, menos me gusta el jengibre. Así que por ahí no voy a tener una opinión demasiado objetiva. Puede ser que la castigo un poquito porque se está portando mal. Tenemos un dorado brillante, buena carbonatación, espuma blanca abundante. Se siente una especie de aroma cítrico. No llego a sentirlo como naranja. Puede ser que porque esté mezclado con esta idea de jengibre hay aroma a trigo, lo esperable. Así que vamos a ver qué nos ofrece. Se siente el trigo. Se siente cierto dejo de amargor en el retrogusto, como si fuese esa naranja. No identifico demasiado el jengibre, pero no me termina de convencer. Es una mezcla media rara, o sea, una cerveza de trigo. Ya de por sí no va a tener el mismo gusto que las clásicas cervezas de malta. Pero además del trigo hay un dejo que no logro llegar a identificar. Por ahí ese naranja, ese jengibre que nos dicen, pero no lo termina de contar y no me termina de convencer. Estamos hablando en este caso de 5% de volumen alcohólico. Se supone que debería ser refrescante, como apuntaba Caravana, pero no me da esa sensación. Para mí Caravana es muchísimo más refrescante a nivel paladar. No me convence. Bueno, vamos a continuar con la IPA. En este caso tenemos 58 de Ibu y tenemos un alcohol de 6.6. Así que, como digo siempre, paladares flojitos a obtenerse. Evidentemente tenemos un amargor intenso, así que vamos a ver qué nos ofrece. Tenemos un dorado, parece medio turbio. Hay demasiada carbonatación, buena espuma abundante. Tenemos un olor cítrico, tenemos ese olor frutal. Me pareció más ese cítrico que se sentía en la caravana. Acá es como que se mezcla con ese dejo de amargor. Así que vamos a ver qué tal está. Efectivamente se siente el amargor. No se siente tanto el alcohol, 6.6. Por ahí podemos decir algo más elevado. Pero no lo siento. Sí siente el amargor. Se siente lo cítrico, se siente ese gusto frutal. No me parece la mejor IPA de mercado. No me parece mala. Es una buena IPA, pero para mí hay mejores dentro del mercado. Pero no me pareció tan amarga. Para 58 hibus debería ser muy amarga y no la estoy sintiendo tanto. Creo que ese cítrico está bien mezclado, por lo cual nos deja en el paladar un buen gusto. Pero creo que hay mejores exponentes. Bien, vamos con la siguiente. La scotch, 6% de volumen alcohólico. Vamos a ver qué nos ofrece la escocesa. Tenemos un color rubí, buena carbonatación, espuma abundante. No llega a ser blanca, se ve media morenita. Tenemos ese aroma caramelo. Hay un cierto aroma dulzor. Vamos a ver qué nos ofrece. Se siente muchísimo el caramelo. Demasiado. Muy dulce. Me gusta esta colorada. Es caramelosa. No siento demasiado dejo de amargor. Se siente dulce cuando entra. Amable en el paladar. Es una buena scotch. Bien, vamos con la última. La colch. La tradicional de Colonia, Alemania. En este caso estamos hablando del 5% de volumen alcohólico. Tenemos un dorado. Poca carbonatación en este caso. Espuma abundante blanca. Se supone que esta debería ser una cerveza suavecita. Principalmente creo que lo que se siente es el olor, el aroma de las maltas. No logro identificar demasiado más que eso. Así que vamos a ver qué tal está. Suave, amable. Casi que pasa como agua. Tiene el golpe de las maltas. Pero es extremadamente suave. No se siente demasiado el alcohol. Suavecita. No hay amargor. Noble. No es un estilo que me guste. Particularmente no voy por cervezas colch por ahí. Pero es una buena exponente de ese estilo. Suavecita. Está bien. Quizás para la beta que se busca. Si vas por algo suave. Por ahí te convenga algo más golden. Puede ser que sea tu paladar mucho más suave todavía. Porque acá hay cierto gustito de maltas. Pero es una cerveza suave. Vamos a nuestra conclusión final con respecto a por lo menos estas 6 variedades de Antares. ¿Qué podemos decir al respecto? Antares es una cervecería que tiene cierta beta dentro del mercado. Es reconocida. Algunas personas son fanáticas de esta cervecería. Para mí tiene algunos buenos productos. Algunos productos que no me terminan de convencer. De estas 6 que probamos. ¿Cuáles podríamos recomendar de este humilde canal? Bueno, yo creo que podríamos ir por una caravana. Me gustó la idea de la sesión IPA que aportan. La cerveza refrescante IPA que ofrecen. Buen aroma. Buen sabor. Me gustó. Pero si vos estás buscando el punch de una IPA. Por lo menos yo no te recomendaría ir por esta. Dentro del mercado tenemos, por lo menos a mi palabra, mejores exponentes. Con respecto a lo que vendría a ser una Honey. Tenemos una buena cerveza acá. Si estás buscando un buen dulzor. Esta no tiene dentro del mercado el máximo dulzor. Ahí tenemos por ejemplo Bless y Templin. Me parece que esas dos cervezas superan a esta en lo que vendría a ser dulzor. Pero está bien lograda. Me gustó la scotch. No es un estilo que consuma demasiado. Pero me gustó. Se siente las maldas calameros. Era dulzona. Estaba colorada. Así que esta podría ser otra que podemos destacar. Particularmente no me convence Playa Grande. Pero quizás sea por el hecho de que no me convencen tanto las cervezas de trigo. Tampoco esta idea de naranja y jengibre. Y no es scotch un estilo que yo consuma demasiado. Entonces por este camino no iría. Así que si tengo que marcar algunas de acá. Que podría recomendarte vos para que pruebes. Iría primero por estas dos. Bien. Eso fue todo. Esta es nuestra conclusión con respecto a estas seis variedades de cerveza Antares. Si ya probaste alguna. Dejanos tu opinión al respecto. Me interesa leer qué opinan cada uno de ustedes sobre estas variedades que tienen. Si te interesa probar alguna de estas variedades. Dejanos un picante. Y cuál es puntualmente la que querés probar. Si este video tiene buena aceptación. Bueno si ustedes quieren podemos filmar otro video. Una segunda parte con otras variedades. Hay muchísimas más dentro de lo que vendría a ser Antares para poder probar. Por ejemplo tenemos por fuera de esta la Porter. Tenemos una Cream Stout. No sé si está envasada. Pero me encantaría que esa Cream Stout esté dentro de lo que vendría a ser el mercado. Porque cuando vas al lugar y la probas tirada. Muy buena esa cerveza. Así que depende de ustedes si habrá o no una continuación. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Si te gustó el video por favor dale like y compartilo. Suscribite al canal. Dale click en la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subimos un nuevo video. Seguinos en Instagram. Que ahí vamos a estar mostrando que vamos a estar filmando. Y nos vemos en el próximo video de Los Picantes.